El arroz Empieza el verano y nos apetece cocinar más ligero, sin tanto sofrito. Comidas más simples. Hoy hemos elegido hacer un arroz con calamarcitos o chipirones. Un arroz al estilo risotto. Iremos agregando el agua a medida que el arroz vaya absorbiendo esa agua. Ingredientes. Arroz redondo, de calidad. Unos calamarcitos he cogido para 4 personas, 18 creo. Son de tamaño pequeñito, de unos 10 centímetros. Una cebolla. Dientes de ajo, 1 o 2. Les he quitado ya el alma. Un vaso de vino blanco. Aceite extra virgen. Sal, pimienta, perejil. Y piñones. Un puñado de piñones, serán como unos 20 gramos para 4 personas. Después podemos hacer el arroz con agua, con un fume de pescado o el fume de unos mejillones, como queráis. Eso ya a vuestro placer. Yo en esta ocasión creo que la voy a hacer solamente con agua, porque quiero hacerlo simple. Muy sencillo este plato. Empezamos. Iniciamos con nuestro extra virgen de oliva. Y tiramos la cebolla que previamente hemos cortado. En esta ocasión una cebolla roja dulce. Hemos sido generosos con el aceite, porque la cebolla absorbe rápidamente. Le daremos unas vueltitas y a fuego lento que caramelice bien. Un diente de ajo, le hemos quitado el alma de dentro para que no repita. Y la sal. Ya la cebollita está bastante transparente. Quitamos el ajo, que no se queme. Ya ha sido suficiente, ha aromatizado bastante. Y seguido ya hemos cortado nuestro calamar. Hemos dejado algunos enteros para el final, para la presentación. Y el resto lo hemos cortado a trocitos. Y ahora lo rehogamos. Cuando lleva un ratito, incorporo el vino blanco. Y dejo que se evapore. Como el calamar suelta mucho líquido, recupero parte de este líquido para incorporarlo después, la cociendo el arroz. El arroz lo podéis hacer con fume de pescado o también con agua. Es el momento de salpimentar. Ahora dejaremos que se acabe de evaporar y quede un poco ese fondo un poco más seco. Y ya rehogamos el arroz. Ahora echaremos parte del líquido de agua con lo que he recuperado el calamar. El risotto funciona distinto. La forma de elaborar el risotto funciona distinto como estamos nosotros acostumbrados a hacer los arroces. Aquí se va incorporando el agua piano piano. Mientras va absorbiendo, se echa agua. Y se va siempre removiendo. Es importante no dejar nunca de remover. Aprovecho para tostar unos piñones. Como es un paso muy, muy rápido, no dejo de mover mi cazorita de arroz. Seguimos removiendo sin parar. Y en ese proceso, el arroz suelta el almidón. ¿Y qué hace? Pues hace que cree afinar un arroz cremoso. Ese es el resultado de hacerlo de esta forma. Va pidiendo agua. Vamos echando agüita. Siempre calienta. Siempre tenemos que tener una cazuela con agua que esté hirviendo. Para que no pierda la temperatura. Ahora un poquito más. Ya vemos que hace falta. Todavía está durito el arroz. Y seguimos incorporando. Y seguimos girando. Hasta el punto en que esté hecho. Por esa razón, tampoco hay que estar obsesionados. ¿Qué cantidad de agua? La que precise. En este punto falta ya poquito para que esté hecho el arroz. Se quedarán máximo 5 minutos. Paso unos calamares que yo tenía reservados. Vuelta y vuelta. Para la presentación. Podemos también salpimentarlos. Retiramos los calamares. Y aprovechamos también ese líquido. Con una gotita más de agua. Que voy a echar ahora mismo. Para el último toque de arroz. Que le falta un poquito más de agua todavía. Y yo aprovecho. Y reciclo. Lo que nos falta. Y adentro la cazuela. Últimas vueltas. Que ya le queda poquito. Últimas vueltas. Y bien melosito. Que nos gusta un risotto bien meloso. Toque final. Algo fresco. El perejil. Últimas vueltas. Y ya está. Esto ya está prácticamente pronto. Esto ya está prácticamente pronto. Paramos el fuego. Ya está listo. Veis como queda cremoso. Ya está lista la receta. Vamos a emplatarlo. Una receta fácil. Volvemos a echar un poco de perejil. Que siempre el aroma al final se siente mucho más al final. Al gusto también se puede echar pimienta. Y los calamares que hemos pasado previamente unos minutos antes. Son calamares de la zona. Pequeñitos. Muy sabrosos. Con piel. Habéis visto que no los he quitado en ningún momento la piel. Es muy importante porque la piel del calamar da color y mucho aroma a los arroces. La pimienta en este momento la estoy echando. Y los piñones. Que es el toque especial de este plato. Bueno amigos. Hasta pronto.